ocupando, cuadran todas y ya abren las compuertas y están en carrera internet café en los primeros 100 metros despega tres cuartos de cuerpos para el segundo lucha obita adelanta adentro y se empareja a medio cuerpo lo que manda y tal tercero a sólo la cabeza en el cuarto lugar gran tour última a unos seis cuerpos se ha quedado non street internet café cabeza al frente cuando van al poste de los 800 obita ahora pasa por cabeza internet café al segundo lugar a medio cuerpo gran tour al tercero a cabeza en el cuarto lugar adentro sigue lucky mandate van a los 600 metros finales internet café ataque y se empareja con obita a un cuerpo lucky mandate buscando espacio adentro en el tercero a dos cuerpos en el cuarto lugar queda gran tour van a los 400 metros finales obita cabeza en la delantera ataca la parte de afuera internet café a dos cuerpos lucky mandate al tercero aquí en los 225 metros finales sigue dominando obita por cabeza internet café y lucky mandate atacan a la parte de afuera en los 100 metros finales lucky mandate pasa por tres cuartos de cuerpo se sigue despegando lucky mandate ganó por cuerpo y medio segundo internet café para el tercero obita el cuarto de gran tour y última quedó non street